Hoy día que me voy a acercar hasta la Vuelta, ¿y eso por qué? ¿Tan ocupado estás? El físico ya no me da para aguantar más días de la Vuelta. No, lo veo muy bien en televisión, me habéis acostumbrado muy mal y lo veo estupendamente. Hoy hasta me he mareado la ventralo. ¿Ah sí? ¿Tan mal conduce o tan bien Rafa Díaz justo? No, iba muy rápido, iba muy rápido, esas velocidades, las bajadas, la verdad que en bici las tomaba mejor. Y ya que hablas de ver la Vuelta, ¿cómo la estás viendo? Bien, interesante, como aficionado está bien, mucho cambio de líder, mucha pelea. La verdad que empezaron, no sé si vieron todo el recorrido de la Vuelta, pero empezaron en Galicia muy fuerte. Muchas llegadas en alto, se han dado mucha batalla y los que están ahí son gente experimentada, que están dando espectáculo. ¿Alguno de los que está aquí estuvo contigo? Horner, acabas de saludarlo, estuvisteis ahí compartiendo carretera, ¿cómo ves al abuelo de la Vuelta? La verdad que se lo veo muy bien. Dice que le falta un poquito de ritmo, sobre todo cuando hay que mover mucho los pedales, la cadencia, pero cuando la cuesta se pone para arriba, la verdad que está intratable. Lo que pasa es que para ganar una Vuelta hay que ser regular en todos los sentidos y luego tiene muchas bajadas también. Dice que él bajando ya pasa sus apurillos, entonces para ganar una Vuelta no puedes dejar ningún sitio débil. ¿Cómo lo ves? Nibali líder, Valverde ha hecho una gran crono y está ahí cerca y si no hubiera sido por el pinchazo estaría todavía más. ¿Y Joaquim quizá pagando el esfuerzo de Tour? Bueno, todos pagan un poquito los esfuerzos. Quizá Nibali es el que más fresco está porque después del Giro ha recuperado y luego mentalmente está más fresco y ha ganado el Giro y está más contento para afrontar una gran Vuelta. Tiene el Mundial en casa, o sea, tiene todas a favor. Por lo tanto, los otros están ahí en casa y Purito ya ha demostrado en el Tour que las tres semanas a tope no puede. Entonces lo que hace es coger un ritmo, estar ahí, como pasa en el Tour y luego la última semana yo creo que volverá a darnos espectáculo. ¿Por quién apostarías tú si tuvieras que hacerlo? Está difícil, es una apuesta difícil, pero como te he dicho, Nibali es joven, está en plena forma, está motivado y la grande Vuelta sabe regular, aunque hay días que pierde un poquito, pero al final lo que cuenta es estar lo más adelante posible. Valverde pues tiene ahí luchando estos años por las vueltas y tiene la espina clavada del Tour que creo que en la Vuelta le puede apretar un poco. ¿El plato más grande que tú montaste en una contrarreloj, recuerdas cuál fue? Porque Tony Martin ha vuelto a poner el 58. Yo 61, un 61 en el récord de la hora, pero era llano y salía en parada, eran diferentes. En Gorno yo llevo a 55 o 12, lo que había entonces, más ya no se podía poner. ¿Qué tal la saga Indurain? ¿Cómo viene el chaval? Bien, viene bien, hoy no está aquí, ha empezado la universidad y ha cambiado ahora un poquito, pero le gusta la bici, está disfrutando con lo que hace y dando pedales, lo que cuenta. ¿Compartís kilómetros? Sí, a veces sí, a veces tiene entrenamientos ya más con el equipo, otras veces se entrena conmigo o yo con él, a veces voy a rueda, pero sí, nos gusta la bici y hacemos kilómetros juntos. Pues nada, gracias por acercarte a la vuelta y hazlo cuando quieras. Vale, y que nos siga retransmitiendo también como hasta ahora. Gracias. La verdad es que tiene que ser un placer esto de compartir con tu hijo una afición, además a un nivel ya tan alto, él de amateur, bueno, con un gran campeón como ha sido Miguel Indurain. Bueno, ya saben que la carrera está...